Y vamos a plaza nuevamente, ¿no? Salimos, establecemos contacto con Nathalie, Nathalie adelante. Así es chicos, seguimos desde Presidencia de la Plaza y estamos con Darío Villalba, que él es el encargado del Encuentro de Escultores, que también es muy conocido acá en la zona, en la localidad de Presidencia de la Plaza y por supuesto nos va a estar brindando detalles. Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué calor que está haciendo ahora, ¿no? Buenísimo, estamos poniendo los lluecitos, otra vez de vuelta. Bueno, ¿qué le podemos contar, Darío, a la gente sobre este Encuentro de Escultores? ¿Qué tiene un alcance cada vez más importante? Sí, empezamos muy chiquitos, empezamos sin saber nada por lo menos, y ahora por lo menos ya es la cuarta edición que estamos haciendo. No, y no, digamos que muy buena la gente, la reacción de la gente, como se entusiasmaron. Y digamos la cantidad de gente que vino, que vienen de afuera, vía de acá de Plaza, también gente, escultores que vienen de afuera a participar y mostrar su arte. ¿Cuánto tuvo que ver Fabriciano Gómez para que esto se pueda llevar adelante y hoy sea lo que es? No, 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 acá se arrancó así nomás, por medio de la municipalidad y sin saber nada, digamos, sin saber nada. ¿Pero participó Fabriciano en alguno de ellos? No, 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 no. ¿Nunca? No, 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 no. Porque, bueno, es un referente importante teniendo en cuenta la Bienal de las Esculturas, por ejemplo, ¿no? No, lo que participó fue un hombre que hace poquito, hace muy poco no dejó, fue Rodrigo, Jorge Rodrigo. Él es de San Martín. Sí. Él es un alumno integrante ahí de San Martín que estuvo también por todos lados. Él sí participó, él anduvo. Pensé que Fabriciano también había tenido alguna participación. Contanos en qué época del año se realiza esto y cómo se preparan ustedes también durante todo el año para este evento. Eso, digamos, antes de la vacación en julio, de vacaciones en julio siempre se hace la fiesta del escultor. Se invita a personas, ahora digamos que nos jodió con la parte de la pandemia que no se pudo hacer, no se hizo dos años, pero igual, digamos, ahí vienen gente afuera a participar y por lo menos salen contentos. ¿Con cuántos escultores contaron la última vez? La última vez fuimos siete, ocho. Eso es lo que yo por ahí quiero destacar también. Somos tres escultores. Uno es mi amigo Churi Lagraña, Churi Lagraña le decimos, que es acá de Plaza, que arrancamos juntos los dos. Y este año se agregó otro muchacho, que es un asunto donde está en la parte de hierro, toda esa parte, que es Vichy Blanco. ¿Cuándo se suele abrir la convocatoria, Darío, para que los interesados puedan inscribirse? ¿Y cómo se elige también a los escultores que pueden participar? No, hay que presentar carpetas, se presenta carpetas, nosotros tenemos varios escultores conocidos que ellos también tienen por dentro y medio ellos. Nosotros podemos buscar esas personas revueltas para traer escultores afuera. Esa misma gente nos van diciendo, bueno, mirá, fulano, fulano. Generalmente, ¿de dónde vienen siempre? Y la mayoría de este año vino, vinieron dos, digamos, sería uno de Córdoba y uno de Santa Fe. ¿Atrae el turismo también este encuentro? Sí, 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 bastante, sí. ¿Genera movimiento económico, todo lo que...? Sí, sí, entre todos, sí. Son cuatro o cinco días que están en la parte escultora y se mueve el pueblo, se mueve. El objetivo y el desafío principal para este año, ¿cuál es? Y seguir haciendo cada vez más grande e invitarle también a toda la gente que venga a Plaza, que conozca Plaza. Digamos que durante todo el año tenemos distintas fiestas, sería la fiesta del culto, del pueblo, como el Chicharrón. Y ahora como estamos, aparte de las comparsas, por eso yo le invito a la gente afuera que venga y vea a nuestro pueblo. Muchas gracias, Darío, por la información. Ahí lo escuchábamos a Darío Villalba, que es el encargado de este encuentro de escultores, que tiene un crecimiento cada vez más grande, que se hace conocer cada vez más dentro de la provincia y fuera de la provincia también. Y tenemos que volver a hablar de carnavales también, porque tenemos otro invitado también relacionado al carnaval, por supuesto, porque Presidencia de la Plaza también es carnaval. Y estamos en este momento con Ángel Ortiz, que es Presidente de la Comparsa Arambá. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, buenas tardes. Recién llegado, Ángel, te estábamos esperando. Recién llegado, sí. Bueno, contanos cómo llegan a hoy, cómo se están preparando. Hoy sería nuestra segunda noche. La primera tuvieron ahí un problemita con el clima, ¿no? Con el clima, un poquito. Pero estuvo muy frío. Vino la ola polar medio que en todo el país. Sí. Bueno, nos tocó justo nuestra primera noche. Hoy, aparentemente, se está aportando el clima y hace un... Por lo menos hace calor hoy, ¿no? Hace calor y se va a prestar para los carnavales, para que la gente vaya a disfrutar de la noche, disfrutar de los carnavales, de la alegría del carnaval, de la gente, del pueblo y localidad de vecina. Le invitamos, creo que nos tienen, han terminado los carnavales en Machagay y en otras localidades. Sí, en varias localidades ya terminó y ustedes están recién arrancando. Nosotros en nuestra segunda noche arrancamos tarde porque, como sabemos, venimos desde la pandemia y hubo un parate importante y costó un poco volver a reanudar lo que es los carnavales, más con la parte económica que nos está muy bien. También son muy caros los trajes, la parte, todo lo que es carroza para la comisión de la comparsa, los trajes para los padres y bailarines, no es tan, está muy costoso. Y se armó muy medio, se empezó a trabajar temprano, pero como que costó mucho la economía, nos trancó un poco. Entonces fuimos postergando y por eso se empezó tarde, porque queríamos brindar un buen espectáculo y que salgan bien los trajes terminados, carroza y por eso se atrasó un poco. ¿Cuál es la propuesta que tiene para este año Arambá? Y bueno, miren, nosotros lo que, lo que la propuesta nuestra es embellecer el carnaval, que la comparsa salga, sale un día a día más linda. Y bueno, que más que nada que la gente disfrute los carnavales, toda la gente de la localidad y localidades vecinas. Ángel, realizamos la invitación entonces para que todos vengan esta noche y las noches que siguen también a disfrutar del carnaval. Eso mismo, nosotros queremos que vengan a conocer nuestros carnavales de presidencia de la plaza, el esfuerzo de la gente, de toda la gente de la localidad, no solamente de nuestra comparsa, sino de la otra comparsa, y que vengan a disfrutar de una noche linda y que vengan a conocer nuestro pueblo, nuestros carnavales, las bandas que tocan en vivo, y a disfrutar de esta muy linda noche. Muchas gracias, Ángel. Ahí estábamos compartiendo, compañeros, la palabra de Ángel Ortiz, él es de la comparsa Arambá, y haciendo un repaso sobre todo lo que ha sido el trabajo que han realizado durante este año para que la gente pueda disfrutar de este carnaval, de este brillo, de esta pasión, que hoy vive su seúche para todos aquellos que se han quedado con ganas de carnaval, porque, como lo decíamos, en algunas localidades ya ha terminado, pero acá está recién comenzando, así que se vienen todos para presidencia de la plaza esta noche. Nosotros ya nos estamos despidiendo, nos vamos rápidamente ya para Resistencia, para poder compartir con ustedes también este último programa y estar ahí junto a ustedes un rato. Buenísimo, Natalí. Bueno, palabras finales, Natalí, lo que quieras. Un abrazo para vos, para todo el equipo técnico también de Chaco Televisión, de Norte Grande Federal, por este trabajo de coproducción, por este 100% verano. Así que un placer haber trabajado con Natalí también. Realmente, un placer. La gente de turismo, cultura y todos aquellos que estuvieron presentes. Un placer y un agradecimiento especial a toda la gente que nos ha recibido tan bien en cada una de las localidades que hemos recorrido. Para mí, en lo personal y en lo profesional, ha sido una experiencia muy linda el poder conocer mucho más la provincia de Chaco, para poder acercarles también a todos los que están en otros puntos del país, las propuestas que tiene nuestra provincia, porque a veces nosotros que estamos en el mismo Chaco no las conocemos, así que ha sido una enorme satisfacción. Y el haber trabajado un canal público con un canal privado también habla de que no existe la competencia y de que somos unos aliados para poder federalizar la comunicación como tanto lo venimos pidiendo y venimos trabajando para que eso así sea. Así que desde mi lugar, un agradecimiento a ustedes, a todo el equipo de Chaco TV, a todo el equipo de Norte Grande Federal, y seguiremos seguramente trabajando juntos en algunos proyectos. Genial, muchas gracias, Natalí. Un abrazo, Natalí, gracias.